Y esta es la kombucha, tiene ya un mes, esta es la madre de la kombucha, esta es una madre sana, sin nada de hongos, ni nada de cosas amarillas, ni círculos rosas o rojos. Entonces esta kombucha se prepara así, se hace dos litros de agua hirviendo con dos tés, dos bolsitas de té negro, dos bolsas de té negro, yo uso esta marca, y dos bolsas de té verde. Esto es el alimento de la kombucha, y se le pone una taza de azúcar, se pone una taza, yo aquí tengo una prox de litro y medio, pero le voy a poner una taza, me han dicho que es una taza por litro de agua de té de negro con té verde. Mezclo y dejo tibiar o enfriar. Ya una vez fría, se agrega la madre para reproducirla. Para este, primero, para manejarla, se tiene que manejar con las manos, con guantes, o manos bien esterilizadas. Yo uso guantes, porque se saca la kombucha, y esta se puede refrigerar, y luego ya la reproduces poniendo más té. Pausa, por favor. La kombucha debe de estar siempre en vidrio, o plástico, nunca metal, ¿eh? No meter jamás cucharas de metal en la kombucha. ¿Por qué? No sé. Pero ese es el... Acá en el té sí puedes meter cuchara de metal, pero ya una vez que está acá con la madre el té, ya no puedes meter metal. Puedes hacer madera, o plástico, o tus manos con guantes. Entonces, yo a esta kombucha, que ya tiene mucho... O plástico, ¿esas cucharas metálicas tienen plástico o no tampoco? Sí. ¿De madera? De madera. Esta kombucha, yo la dejé pasar, ha de estar a vinagrada. Pausa, por favor. Esta kombucha está para consumirse esto, y este es un probiótico buenísimo. Gracias. Este es un probiótico para ayudar a los intestinos a que funcionen, a que absorban los nutrientes. ¿Y al hígado? Y a todo. Sí, al hígado. Para el cuerpo humano. Sí, este te va a ayudar a la digestión, a absorber mejor los nutrientes, y a estar sana. Porque si no tienes buena digestión, no tienes buena salud, no tienes buen hígado, y la sangre se empieza a contaminar y puede venir. Enfermedades, cáncer, hipertensión, colitis, insomnio. Se toma antes de cada comida o después. Gracias. Puede ser en ayunas o antes de cada comida. Puedes tomarte hasta tres al día, o hay personas que hasta se toman medio litro como si fuera un refresco. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, agradable, está rico. El scooby, que es la madre, para poder reproducir la kombucha. También la pueden hacer de aquí, de tu incubadora, esto se llama incubadora. Sacar, sacas la kombucha, el líquido, y de aquí le puedes poner un pedacito de madre, de aquí, y le metes agua de jamaica, o agua de melón, o la puedes hacer de sabores. ¿Ok? Ok. Ok. ¿No? Está grande, pero no le hace. ¿Verdad? Ya, si quieres, ya parles. Marisa. 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 Marisa.